Son imágenes de esta mañana en un polígono industrial de Fuenlabrada. Ardían 40 toneladas de virutas de magnesio y aluminio, aunque los bomberos han evitado que el fuego se propagara. Lo que están haciendo es remover bien la zona que ha ardido, ponerla en superficie plana para poder echar sal encima y extinguir por completo el incendio. Los sanitarios del Suma han tenido que evacuar a un herido con quemaduras con pronóstico reservado. También ha ardido un camión y un contenedor, pero el fuego no ha afectado a la nave. Eso sí, se generó una nube tóxica que llevó al servicio de Emergencias 112 a pedir a los vecinos de Humanes, Griñón y Moraleja de Enmedio que por unas horas no salieran de sus casas. Nos han mandado un informativo en el Facebook con que el Ayuntamiento de Humanes decía que había habido un incendio en una nave de Fuenlabrada y que pedía a los vecinos que no salieran y que estuvieran con las ventanas cerradas. Que cerraramos ventanas, nos saliéramos a la calle, pero claro, a ver, cuando no tienes más remedio tienes que salir. Me voy a trabajar efectivamente, o sea que... Y mi marido no sé si sería la impresión de cómo ha estado por allí, que por el campo, por aquí, cómo va, la fábrica debe de ser pillada por donde está el hotel, porque dice que el humo sale de ahí. Dice, pues sabes que me pica la garganta. Después de mediodía la nube tóxica terminó por disiparse. La Consejería de Medio Ambiente comprobó que los valores del aire eran normales y que no había ya ningún riesgo para la población.